Es momento de hablar sobre cómo están resultando perjudicadas nuestras exportaciones y también el sector turismo. Atención, uno de los motores del dinamismo económico en nuestro país. Y todo esto debido a la situación de violencia, de conflicto social, de las movilizaciones. Está con nosotros Edgar Vázquez, director del Centro de Investigación de ADEX, ex titular también del Mincetur, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Bienvenido, señor Vázquez, a RPP. Buenas noches. Buenas noches. Un gusto estar acá contigo y conversar sobre lo que está ocurriendo también en la economía, en especial en el comercio exterior y en el turismo. Perfecto. El turismo siempre ha sido el orgullo de nuestro país, al igual que nuestra gastronomía, que tiene que ver también directamente con el turismo. ¿En qué situación se encuentra en este momento un sector que ya venía sufriendo desde la pandemia y sobre piedras palos, ahora sufre por este tema de la convulsión social? Bueno, la situación es realmente dramática. Hay que tomar en cuenta que la pandemia nos llevó a unos niveles mínimos, tanto en turismo interno como en turismo receptivo, es decir, el arribo de turistas internacionales al Perú. Lamentablemente esa situación no se ha recuperado en los años post-pandemia. Y bueno, este 2023 había la esperanza de que podamos empezar una recuperación mayor, cosa que lamentablemente no se está dando. Mira, hay que tomar en cuenta, para compararnos, los países latinoamericanos que más dependen del turismo, República Dominicana, Brasil, Colombia, etc., ellos ya se encuentran por encima de los niveles pre-pandemia en su recepción de turismo o más o menos 10% por debajo de la cifra del 2019. Se han recuperado entonces, económicamente. Están en un proceso de recuperación de su turismo receptivo. El Perú se encuentra aún casi 40% por debajo de lo que teníamos en el 2019. Es decir, a estas circunstancias, por diversas circunstancias, por supuesto, el mal abordaje de la pandemia, digamos, los conflictos sociales, por supuesto, y la convulsión que ha venido teniendo el Perú que no nos permite, digamos, ser más atractivos. Y eso no solo afecta al turismo, afecta también a los negocios. El deterioro de la margen internacional en estos momentos es muy grave. Las reservas en el turismo se están cayendo, pero también, por ejemplo, en el caso de nuestras exportaciones, hay que recordar que las exportaciones peruanas cumplen con una serie de estándares internacionales de alto nivel. Y esos estándares, usualmente, los compradores los exigen y envían auditores externos de terceros, empresas que vienen a auditar el cumplimiento de certificaciones, regulación laboral, regulación ambiental, que esas cosas están muy exigidas en los mercados globales. Y estas empresas auditoras no están enviando a sus auditores al Perú para, digamos, verificar las condiciones de la exportación peruana, debido a que la mayoría de los países ha puesto alerta roja de los viajes al Perú por los conflictos sociales. Y eso, obviamente, tal vez no lo estamos sintiendo todavía en las cifras de hoy. Lo vamos a empezar a sentir en las cifras de más adelante. Es decir, la circunstancia está muy dura. Ya en noviembre último, que es la última estadística que tenemos de exportaciones, hemos registrado una caída de 18%. 18%. 18% en las exportaciones. Es mucho. Claro. Y además ha sido la primera vez, después de 27 meses de crecimiento consecutivo, que el empleo asociado a las exportaciones también cae. Ese punto es muy importante, señor Vázquez, porque cuando se habla de exportaciones, muchos podrían decir, no, se benefician las grandes empresas. Y no es así. Hay muchos trabajadores que ven, por ejemplo, sus puestos de trabajo en riesgo debido a esta situación. Lo has dicho perfectamente. Hay que, como siempre decimos, hay que humanizar la cifra, hay que aterrizarla. Las exportaciones generan empleo y empleo de calidad. Al año, las exportaciones generan más o menos 4.100.000 puestos de trabajo directos e indirectos e inducidos. Muy brevemente, los puestos de trabajo directos son aquellos empleos que se generan en las propias empresas que exportan. La agroindustria, la confeccionista, la minera que contrata a trabajadores para poder procesar y enviar. Empleo directo. El empleo indirecto es, estas empresas adquieren a su vez cajas de cartón para envolver, para poder envasar sus productos, servicios de transporte, servicios de seguridad. Es decir, hay empresas que no son del rubro de exportación, pero que le brindan el servicio al exportador. Estamos hablando de emprendedores. Claro, de distinto nivel. Emprendedores que tienen sus empresas que le venden estos servicios a las grandes empresas. Estamos hablando de, ahí hay empleo asociado a la exportación, porque hay un exportador que está contratando esos servicios, ese es el empleo indirecto. Pero a su vez, los trabajadores, nosotros salimos y con el sudor de nuestra frente, de nuestros ingresos generados en los trabajos que tenemos en esas empresas, vamos y consumimos en restaurantes, pagamos nuestros créditos, vamos y nos educamos, vamos y también nos divertimos, vamos al cine, salimos a comer algo. Toman un taxi, compran en una bodega. Exacto, a la bodega de la esquina, al mercado. Entonces, ese es un impuesto, digamos, un empleo inducido. Entonces, de manera directa, indirecta e inducida, las exportaciones, el empleo asociado a las exportaciones, supera los 4 millones 100 mil. Entonces, estamos hablando de una circunstancia muy importante. Y en el caso de las 10 regiones del sur, afectadas desde Ica, Arequipa, Moque, Huatagna, Apurí, Macusco, Huancabelica, Madre de Dios, Puno, estas 10 regiones que están en convulsión, estamos hablando que cerca del 30% de este empleo directo, indirecto e inducido asociado a las exportaciones, se genera en estas regiones. Y lo que estamos viendo en los primeros 11 meses del año pasado, que es hasta donde tenemos estadística, es que, paradójicamente, estas regiones son las que están retrocediendo en su exportación debido a los conflictos que se han venido registrando. Que crea incertidumbre también. Que crea mucha incertidumbre. Claramente, diciembre y enero van a ser también cifras negativas. Y, como te decía anteriormente, va a ser muy difícil recuperarnos. Es más fácil, digamos, destruir que construir. Y creo que acá es importante reiterar siempre los llamados a que la propuesta sea pacífica, a separar aquellos reclamos justos y seguramente históricos de poblaciones que no han visto necesariamente mejorar en gran medida sus condiciones de vida, de aquellos que están tratando de aprovecharse esa situación, desinformando, generando violencia y, en realidad, buscando simplemente intereses políticos, afectándonos todos los peruanos. Señor Vázquez, sería bueno incidir en esto de los 4 millones de empleos que brinda el sector exportador en distintos ámbitos. Hablamos de 4 millones de familias. A nivel nacional. Exactamente. En esta región del sur estamos hablando de cerca de un poco más de un millón de esos empleos están en esta región del sur. Y hay que sumarle a ello los empleos que se generan por turismo en esta región del sur. Que más o menos, de manera directa e indirecta, también estamos hablando de 350 mil familias peruanas que dependen del turismo en estas regiones. Aquí hay un dato bien interesante. El arribo de turistas a establecimientos de hospedaje, cuando uno analiza esa circunstancia, estas 10 regiones del sur concentran cerca del 20% de este arribo a establecimientos de hospedaje de turistas, sean nacionales o extranjeros. En el caso de los nacionales, solo concentran el 18%. Pero en el caso de los extranjeros, casi el 50% de los arribos a establecimientos de hospedaje en el Perú son en estas regiones. Claro, tenemos a Cusco, Machu Picchu, tenemos Puno, la Ruta Turística del Sur, la Equipa, el Colca, Ica, las Dunas. Es decir, casi el 50% de los turistas extranjeros que van y usan servicios de hospedaje van a la región del sur. Estamos hablando en ese sentido de 350 mil empleos que dependen de esos viajes de los turistas que ahora están cancelándose en la mayor parte. Y si a eso le sumamos, obviamente, el millón de empleos directos, indirectos e inducidos de las exportaciones asociadas, que podrían estar en riesgo de esto seguir escalando, estamos hablando de un escenario muy dramático de circunstancias económicas. Y nuevamente, estamos hablando del padre de familia que no va a poder tener el empleo y los ingresos para el alimento, para la educación, para la salud. Estamos hablando, finalmente, de personas que en estos momentos están afectadas. Sí, efectivamente, según algunos registros, cifras que se van recogiendo a raíz de estas movilizaciones, el 66% de las pérdidas, por ejemplo, en Puno, están relacionadas con este sector, con el sector turismo. Puno es una región que recibe también a muchísimos visitantes. Por supuesto, Puno es una región maravillosa. He tenido la oportunidad de estar muchas veces en mi etapa en el Ministerio de Comercio, Teor y Turismo. Es realmente una región que tiene mucha riqueza cultural, histórica, patrimonial, que tiene mucho atractivo para el turismo y que claramente en estos momentos está duramente golpeada. Y ahora, si hablamos de que ha estado fallando, por ejemplo, en Puno, en regiones como Madre de Dios o en Cusco, decimos que tiene mucha riqueza, pero más allá de la situación violentista de algunas personas infiltradas, hay sí demandas que no han sido atendidas y esto hay que aceptarlo. Sí, por supuesto. Hay que partir desde que, primero, que la economía peruana es una economía altamente informal. Entonces, estamos hablando que un 70% de la economía peruana es informal, más creo que las cifras han empeorado por la situación de pandemia. Así es. Y, bueno, la crisis económica o circunstancia que hemos venido viviendo por el anterior gobierno del señor Castillo. Pero esa circunstancia nos lleva a que son, digamos, actividades que finalmente no cumplen con compromisos laborales, que no cumplen con distintos requisitos. Y la región del sur tiene índices incluso aún más elevados, ¿no? Tanto por el lado de las actividades en general como actividades específicas como el turismo. Yo recuerdo muy bien que en su momento, en Cusco, en Puno, los niveles de informalidad en el sector turismo superaban el 70%. Claro, claro. El jalador en la plaza de armas, ¿no? Que es un informal que lleva a un turista a un servicio que es informal. Y luego tenemos que ver en las noticias que el turista ha sufrido un accidente. Y en algunos casos hemos visto lamentables pérdidas también humanas por esta informalidad. Entonces, las malas condiciones, la falta de infraestructura que no se desarrolla, obviamente las pésimas condiciones de salud, la mala calidad de la educación, el que no tengan agua, potable, luz, electricidad, internet. Y aquí hay que hacer algo que... hay que poner sobre la mesa algo con bastante claridad. Muchas de las competencias en estos sectores están a cargo de gobiernos regionales desde la descentralización que empezó en los 2000. Estamos hablando de 23 años de un proceso de descentralización. Y no vemos en estos momentos a gobernadores o exgobernadores que realmente estén asumiendo las consecuencias de sus malas gestiones. Incluso hay exgobernadores, señor Vázquez, que están apoyando las manifestaciones hasta las más violentas, amostrándose en contra del Ejecutivo. Y al parecer gobernadores actuales también. Es decir, autoridades que deberían ser llamadas a ser entes destabilizadores en sus regiones, puentes comunicantes entre la necesidad de su pueblo y el gobierno nacional que asigna recursos. Y que finalmente los gobiernos regionales implementan, porque son los gobiernos regionales los que concesionan, los que licitan, los que tienen a cargo los hospitales, los que tienen a cargo los colegios, etc. Entonces, pero aquí pareciera que no existiesen. Parece que hay un... hay, digamos, un estamento creado legalmente, pero que no está cumpliendo el rol que deberían de cumplir con mayor profundidad. Por supuesto, esto sin hacer la crítica que el gobierno nacional, por supuesto, tampoco es que ha tenido la eficiencia que nos permita haber distribuido correctamente la gran riqueza que se ha generado en el Perú en los últimos años. Es una responsabilidad compartida. Por supuesto. Porque, ojo, el problema en el Perú no ha sido un problema de crecimiento. El modelo ha funcionado en el crecimiento. El problema es un problema de distribución. Distribución. Ahí está el gran problema. Distribución y distribución, sobre todo, a partir de un estado que sea eficiente para edio. Y ese es nuestro gran problema. Y sobre ese punto, hemos hecho el diagnóstico, señor Vázquez. ¿Cuál podría ser la receta? ¿Qué se propone desde ADEX? Vamos a ver, estamos conversando en este momento con Edgar Vázquez, ex titular del MinCETUR, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, director del Centro de Investigación de ADEX, la Asociación de Exportadores. Es importante conocer, ya desde otro ámbito, cómo nos están afectando a todos, a todos las protestas, esta situación de incertidumbre social, de convulsión política. Y en ese sentido, señor Vázquez, hay algunas cifras sobre, por ejemplo, qué hemos perdido en este poco más de año y tres meses en los que estuvo el expresidente Castillo con rotaciones constantes de ministros, con una situación de inestabilidad. ¿Cuánto ha perdido el Perú? Bueno, sí, en el Centro de Investigación hemos hecho cálculos al respecto. Hay que tomar en cuenta la mala gestión, la corrupción, la fuga de capitales que se generó. Recuerda, en el 2021 salieron más de 15 mil millones de dólares del Perú. Es decir, toda una circunstancia compleja que ha generado la inestabilidad durante el gobierno del señor Castillo. Aislando los efectos externos, hemos calculado que el menor crecimiento que el Perú ha experimentado debido a esta mala gestión entre el 2021 y el 2022 bordea los 11 mil millones de soles. Es una cifra estratosférica que probablemente es poco comprensible, pero solo para que podamos matizarla, estamos hablando que con ese dinero hubiéramos podido asfaltar kilómetros de carretera que superan la distancia entre Tumbes y Tacna. Es decir, más de 2.863 kilómetros de carretera asfaltada. Eso es lo que hubiera significado. Hubiese significado 525 nuevos colegios. Eso significa 21 nuevos colegios en cada una de las 25 regiones del Perú. Hubiésemos construido 88 nuevos hospitales. Eso significan 4 nuevos hospitales en cada una de las 25 regiones del Perú. Hubiésemos construido cerca de 3.674 comisarías. Que la infraestructura tan pésima que tiene lamentablemente la Policía Nacional donde trabaja en cada una de las regiones. Eso significan 147 comisarías en cada región del país. Es decir, para poder entender lo que ha costado al Perú el elegir mal, lo que nos cuesta elegir mal. Por eso es importante que a la población se analicen las propuestas, se piense antes de votar. Lamentablemente el peruano llega al momento de la votación y ahí recién elige. O elige porque lo que escucha y no se analiza. Y estamos poniendo en las manos de estos gobernantes nuestras vidas, nuestros destinos, los recursos públicos. A eso le sumamos lo que estamos viviendo con la convulsión actual. Estamos hablando que el Perú está lamentablemente perdiendo la oportunidad de seguir creciendo y con esos recursos generar nuevas políticas que nos permitan una mejor distribución, que es el problema en el que estábamos conversando. Repítanos esa cifra, por favor. Por supuesto. Estamos hablando de más de 11 mil, en realidad la cifra exacta es 11 mil 21 millones de soles. Eso es lo que ha perdido el Perú en este... Por menor crecimiento registrado. Exacto. Solamente asociado al efecto de la mala gestión y la inestabilidad interna del Perú. Estamos hablando de una situación generada por los malos nombramientos en los ministerios, por la gestión, malas gestiones, acusaciones de corrupción también. Corrupción, inestabilidad. Miren, estamos hablando que se ha dejado de ejecutar el gasto público en ese periodo. Estamos hablando de más de 42 mil millones de soles que el Estado en su conjunto no ha ejecutado. Entonces, no es que no existen los recursos. Lo que estamos teniendo es un problema de gestión pública. El Estado tiene los recursos y no los gasta. Es decir, los gobiernos regionales, y el Estado estoy hablando, gobierno nacional, gobiernos también, digamos, regionales. Es decir, estamos hablando de una cantidad de recursos impresionantes que podrían servirnos para estas carreteras que tanto necesitamos, sobre todo en la zona andina, en la zona amazónica, de estos colegios, de estos hospitales, infraestructura, y el equipamiento, la compra de medicinas. Entonces, estamos hablando que la mala gestión de nuestras autoridades nos está costando mucho a los peruanos y es probablemente la semilla de toda la convulsión que estamos viviendo en la actualidad. Sí, definitivamente. ¿Cuál es la receta, si se quiere? ¿Qué medidas se deben encaminar a raíz de esta situación que vive el país? Para no quedarnos solo en el lamento o en el diagnóstico. Por supuesto. Lo primero es que estamos cayendo en el juego de los extremos. Acá estamos viendo cómo los dos extremos están tratando de llevarnos a todos los peruanos hacia su lado y eso es inviable. Hay que encontrar nuevamente vasos comunicantes y aquí el diálogo tiene que, digamos, ser la prioridad. Nosotros de las asociaciones de exportadores nos hemos puesto a disposición del diálogo. Hemos visitado a la presidenta Boluarte, hemos visitado a varios ministros, a la canciller, al ministro de Comercio, Estudio y Turismo, a la ministra de Producción, al ministro de Educación, entre otros. Y, bueno, hemos ido con propuestas concretas. Primero, para poder, digamos, buscar solución a estos entrampamientos que estamos teniendo en el diálogo, hay que convocar, hay que identificar a distintas asociaciones, no solamente las que están protestando, también las que no lo están haciendo. En cada una de estas regiones hay que encontrar interlocutores válidos a los cuales se les puede explicar las circunstancias, las consecuencias de alguna de las propuestas que se están poniendo sobre la mesa. ¿Qué significa cerrar congreso? ¿Qué significa adelantar elecciones? ¿Qué significa cambiar constitución? Y si eso realmente va a solucionar los problemas que tenemos en la salud, en la educación, en la falta de empleo, creo que no. Entonces hay que encontrar esos interlocutores válidos. Claro, porque el gobierno ha ido, por ejemplo, a la zona sur y lamentablemente muchas de estas movilizaciones no tienen un liderazgo específico. Es que si seguimos con esa estrategia de buscar al líder de la protesta, vamos a estar mal. Hay que ir, por ejemplo, a hablar con la iglesia en las regiones, hay que hablar con las asociaciones empresariales, hay cámaras de comercio regionales que están sufriendo también, hay asociaciones culturales, hay distintos estamentos regionales a los cuales no se los está convocando y podrían ser voces que comprenden la circunstancia en sus regiones. Porque están más cerca, obviamente. Exacto, que viven en el día a día y tienen vasos comunicantes probablemente con aquellos que están haciendo las protestas de distinta índole, con justas razones y también de aquellos que lo están haciendo ya con una mirada política y violentista, pero hay una ventana ahí que hay que tratar de abrir de una manera más amplia. Y lo segundo, lo que estamos también pidiendo al gobierno es que hay que recomponer el aparato público, el Estado, las capacidades técnicas se han deteriorado gravemente en estos últimos meses del gobierno del señor Castillo con un lamentablemente copamiento político de personas sin la capacidad para manejar el Estado y es lo que estamos viviendo en esa ineficiencia. Hay que recuperar rápidamente esas capacidades y por supuesto en cada uno de los sectores hay medidas concretas que atender, en el sector comercio exterior un poco para llevar a lo de la Asociación de Exportadores. Este año 2021 va a ser un año muy duro, la economía del mundo va a desacelerar fuertemente y las cifras que hemos tenido en el 2022 no se van a repetir y hay que trabajar rápidamente con las autoridades para encontrar un plan para aminorar el impacto negativo que va a tener sobre el comercio internacional, la circunstancia global y por supuesto la inestabilidad interna. Nos quedamos con su mensaje de buscar el diálogo entonces, señor Vázquez. Muchas gracias. Gracias, Edgar Vázquez, ex titular del Mincetur, del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, director del Centro de Investigación de ADEX, la Asociación de Exportadores.